En la capital del estado, el Dr. Florentino Pérez Pérez, acompañado del exrector de LUNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, y de los académicos Antonio Durán Ruiz y Carlos Román García, presentaron la obra denominada Que sea menos tigre, que sea menos. En reconocimiento a la vida y obra de Juan Esteban Gutiérrez Marroquín, destacado luchador social arriagense y benefactor de la mencionada institución universitaria. Esta obra, que se presentó en la librería del Fondo de la Cultura Económica de LUNACH, expuesta ante decenas de amigos y familiares del luchador social Juan Esteban Gutiérrez, conocido como el Tigre de Arriaga, fue de la autoría del Dr. Florentino Pérez Pérez, quien recolectó anécdotas diversas de la vida y obra del destacado personaje de la costa chiapaneca, y que también contó con las colaboraciones de los académicos Antonio Durán Ruiz y Carlos Román García. Este es el segundo libro, se suma, que hizo Chanona Arriaga en los ojos del Tigre, y sin duda retratan en diferentes facetas, en diferentes momentos, la trayectoria de Juan Esteban, y creo que, como se ha dicho aquí, sin duda es un hombre que hace historia. Por su parte, el Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández reconoció los aportes de Gutiérrez Marroquín a la sociedad arriagense, principalmente aquella donación de hectáreas de su propiedad a esta máxima casa de estudios para fundar la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales en el mencionado municipio. Quiero reconocer también a Juan Esteban Gutiérrez Marroquín, un individuo con grandes valores humanos, noble de corazón y humanista, humanista sobre todo con todo el propio, no únicamente de la de Arriaga, sino de toda la república. Finalmente, los comentaristas invitados y el propio Tigre de Arriaga agradecieron el trabajo y dedicación del Dr. Florentino Pérez para con esta obra, contribuyendo una vez más al acervo cultural de Chiapas.